Estamos con el karting hace muchos años ya, con la construcción del auto estamos desde el año 2002 más o menos, que empezamos a competir con este auto. En el año 78 cuando vinimos a vivir a Libre, porque somos oriundo de la ciudad de Goya, mi papá trabajaba con mecánica y don Celso García lo había invitado a la preparación de un auto. Entonces desde ahí comenzó toda la locura de los fielos, por intermedio de mi viejo que nos enseñó la mecánica y nos enseñó un poco de la preparación de los autos. Y bueno, desde ese año estamos, pero con este auto estamos desde el año 2000, y con el karting creo que desde el 98, 99, por ahí creo que venimos con el karting también. ¿Y cómo es tan construido? ¿Nos puede comentar un poquito? Bueno, el auto de carrera es en base de un chasis de un FUCA, un escarabajo, con distintas modificaciones en la suspensión, en lo que es chasis, jaula, o sea la jaula antivuelco que lleva por dentro. El eje trasero es muy parecido al del FUCA, es de una combi. También hay otros autos que están construidos todos en base a lo que son un Fórmula, de otra ciudad, acá en Libre creo que no hay ni uno de esos, que estamos compitiendo contra ellos, son autos prácticamente especiales, son muy buenos. Lo que pasa es que nosotros para llegar a ese nivel no tenemos recursos económicos como para hacer un auto de esos. Pero bueno, todavía lo seguimos batallando con el amarillito. ¿Quiénes son los que corren en los autos? ¿Sos vos o alguien más que pilotea esta nave? Y en los karting está corriendo mi hermano Jorge, mi hijo Juan Leonel, yo también en una categoría en el karting mercedeño. Mi hijo corre en la categoría del karting correntino, son distintas categorías, él corre en dos. Mi hijo, más chico también en un momento corrió cuando fue a la categoría escuela. Y después tenemos Carlitos Dutch, que es otro de los chicos. El Dari también, otro chico que se sumó el año pasado al grupo. César Culazo, el mecánico que está allá cerca de la ruta también. Mauro, perdón, es uno de los chicos que también integra el grupo acá. Juanjo Ullens, un muchacho de Montecasero también, que tiene su karting acá. Estaríamos, creo que este año va a volver a las pistas. Y creo que no me olvido de ninguno. Cristian Coutinho también, otro de los chicos que mi hijo le hace el karting. Así que somos un grupo grande. Y bueno, y en el auto, desde que comenzamos con la construcción del auto, corrieron muchos pilotos, te voy a nombrar algunos, porque me voy a olvidar algunos seguro. Ricardo Abel Faraldo, fue el que comenzó en el auto. Fue Tono Ávila, muchacho de Goya, Marino Blanchard, Gustavo Gonzalo, el gato Ariel Pereira, en una oportunidad. Jorge Pérego también, en una oportunidad, corrió en el auto nuestro. Gustavo Gonzalo, el de la agencia de autos, Libre Automotores. Él también participó, fue campeón con nuestro auto. José Augusto Farinoli, corrió en una oportunidad, y ahora es el piloto actual. Este año va a volver a las pistas. El año pasado corrió Juan Pablo Várez. Tres años atrás corrió Juan Pablo. Anduvimos muy bien. Obtuvimos un tercer puesto en un campeonato, quinto puesto. Y bueno, y ahora, como te dije recién, vuelve José Augusto Farinoli. ¿Cómo hacen para prepararse antes de una carrera? Y mira, los preparativos, lo más lindo de la semana, porque aparte de los que estamos acá siempre en el taller, hay un grupo humano detrás de esto, que son... valen oro para nosotros, porque sin ellos no podríamos lograr todo esto. La gente que nos auspicia el auto, que nos ayuda económicamente, moralmente también, porque a veces por ahí venís medio decaído de una carrera, o pasa alguna cosa que te venís mal, y bueno, siempre hay gente detrás ayudándonos. Mi hermano Jorge, como te dije recién, mi hijo Juan Leonel, el Tito, y todo el grupo de gente que viene, los chicos de La Peña, los Boicaú, también que son muy fierreros, ellos nos acompañan a todas las carreras, estando siempre presente. Y aparte también, otro de las cosas muy importantes para mí, para todo nuestro equipo, es la familia. Tanto mi mamá, mi señora, mi hija, mi nieto, todos que están siempre pegados a lo que es el automovilismo, acompañándonos y aguantándonos toda esta locura de los fierros. ¿Tienen algún circuito en donde practiquen o entrenen antes de correr estas carreras? Mirá, actualmente no hay nada. Normalmente solemos ir en algún horario que nos permita, donde no haya mucho tránsito, vamos a sentar el motor a veces en la ruta, con mucho cuidado, porque sabemos que hay mucho tráfico, también lo hacemos lento, o sea, es más para sentar el motor y hacerlo tranquilo. El auto, no sé, ahora los karting, a veces suelen ir acá en el circuito, que hay una parte donde se puede girar, en el Santa Barrera. El año pasado habían comenzado unos trabajos que estaban quedando muy lindos, lástima que ahora se paró, pero bueno, a lo mejor empiezan otra vez ahora. Ojalá y se pueda traer una fecha de la Fuerza Libre a Libre, porque la Fuerza Libre nació prácticamente acá en Libre, y hace desde el 2008 que no se corre acá en Libre, así que imaginate vos las ganas del público, porque en cada carrera, tanto sea de karting como de auto, el 40% del público en cada carrera son libreños, porque mucha gente, muchos autos acá de Libre que participan en los karting, y lleva mucha gente. Ojalá y se logre traer una fecha a Paso de los Libres para ver esta categoría, porque aparte del Fuerza Libre, hay dos categorías más, que es el TZ850 y el Turismo Pista Correntino, algo así se llama, Correntino 1400, son un auto FIA 600 con motores 1.4. Martín, ¿y tienen algunas medidas de seguridad de estos autos a la hora de correr? Sí, sí, todas las medidas, comenzando desde la utaca homologada, cinturones de seguridad, casco, guantes, cuellera, en los karting es lo mismo, buzo de antiflama, los guantes que tienen que ser especiales por el tema del fuego, gracias a Dios nunca pasó nada grave, ojalá y nunca pase tampoco, y bueno, esas son las medidas, aparte cada vez que salí a la pista te controlan, que esté prendido el casco, que la cuellera esté bien prendida, así que excelente el control que te hacen a la salida de pista cada vez que salí. Hoy me decías que la pasión por los fierros te la encucó tu papá, él corría, contanos un poquito sobre su vida. Mirá, papá trabajaba en la fábrica de cigarrillo en Goya, por culpa de los carnavales, una vuelta vinieron a ver los carnavales, bueno, mamá le gustó mucho Paso de los Libres, papá también, tal así que en un fin de semana que vino, trabajando con los autos de unos amigos de mi tío, pudieron, le gustó la mecánica que él hacía, y bueno, lo convencieron de traerlo a Paso de los Libres, y bueno, desde ese momento nos quedamos ya a vivir en Libres. Y bueno, como te conté recién, en el año 79, 80, por ahí fue que don Celso García le había invitado a mi viejo a armar un auto, y bueno, desde ahí estamos. Y gracias a Dios, este auto, pudimos armarlo con él, él falleció en el 2013, en mayo del 2013, y es una falta que nos hace hasta el día de hoy, pero bueno, la llevamos, y siempre con el ruido de los motores, que cada vez que marcha un motor, lo escuchamos a él, ¿viste?